Cadena 30, la televisión más abierta que... En Venezuela, una juez prohibió a los dueños y directivos de los diarios El Nacional, tal cual, y la publicación digital La Patilla, salir del país. De acuerdo al mandato de la juez, la prohibición fue emitida luego de que los dueños y directivos de estos medios fueron acusados de difamación por parte del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, que es un empleado, un sirviente de Nicolás Maduro. De inmediato, la sociedad interamericana de prensa lamentó que de nueva cuenta el Poder Judicial de Venezuela se deja de llevar por los caprichos de este payaso que se llama Nicolás Maduro y además de todo es un payaso que ni siquiera tiene la gracia que tenía su patrón, el señor Hugo Chávez.